buenas gente cómo va cómo va la tarde noche día lo que sea yo estoy un poco cansado la verdad de currar pero bueno hoy venía en mente con hacer un mini tutorial que me estoy dando cuenta que me gustan más hacer tutoriales que gameplays pero bueno hoy un truquito para ganar más sus resumiendo para cómo conseguir más suscriptores en el canal y que los links de nuestro de nuestro canal sean más efectivos que los que tenemos normalmente entonces el truquito es bastante simple en realidad simplemente sería entrar en nuestro canal de youtube de youtube tuve tuve y bueno el rollo es esta coletilla final la el truquito digamos entonces si mi canal es esto por ejemplo aquí la gente entraría y vería esto vale pero si a esto le añadimos si a esto le añadimos esta coletilla nos aseguramos que el que haga clic en este enlace vaya a parar directamente a una ventana como ésta en la que supongamos que yo le doy ahora vale voy a volver a cargar la página para que lo veáis la página carga normal esto es como una gente una persona que no ha entrado nunca en mi canal y pum le sale el suscribirse en sus morros para que no se pierda además si ya va si ya habéis hablado con ello por twitter o es alguien que ya tenéis cierta simpatía que habéis interactuado un poco y tal mira déjame voy a echar un vistazo en tu canal o no te dice nada y simplemente le da el link y tal pues ya el suscribirse lo tiene a la orden del día que no sea porque no lo encuentra o que no sea porque se le olvida o porque tal hay que recordárselo que tiene que suscribirse a nuestro canal y ahí tiene un mensaje más directo imposible entonces es bueno luego estos links los podéis poner pues por donde queráis por las redes sociales o por donde por donde os guste por ejemplo en twitter yo lo tengo puesto aquí en la descripción quieres saber más sígueme para yo quiero el tráfico de twitter quiero desviarlo de todas las maneras posibles a youtube entonces le pongo aquí el link que vaya para youtube en el enlace de mi página web y tal lo mismo que clicas aquí pues te encontrarás con esto entonces no me voy a alargar mucho más creo que es bastante sencillo y fácil de entender la url está la dejaré abajo la descripción para que no haya dudas y y ya está y nada más lo podéis poner en cualquier red social en instagram en twitter y tal y es simplemente añadir la coletilla está aquí simplemente es añadir esta coletilla es simple eficaz fácil divertido y para toda la familia así que nada más con esto voy a cerrar ya directamente el vídeo no tengo nada más que añadir no me dejo nada no cualquier duda ya lo sabéis en los comentarios siempre procuro responder lo más rápido posible y por supuesto si os mola y lo veis útil y algunos no lo sabían y tal pues podéis dejar vuestro like y el que no esté suscrito que se suscriba y darle retuite en twitter y apoyar en pocas palabras dar un poco de cancha a este pequeño youtuber que está intentando encontrar su lugar en este mundo tan difícil así que nada más un saludo gente y nos vemos en el próximo vídeo